Hola a todos, bienvenidos a un video más de Big Time Bueno chicos, aquí estamos en una partida de Big Time Estamos en Rickforex, a ver como nos va OnRiteforex, a ver como nos va aquí, a ver si sacamos NFT o no Recuerden chicos, todos los días hacemos directos en Twitch Quedan todos invitados a mi canal de Twitch Donde estamos disfrutando a diario de este grandioso juego Así que sean todos bienvenidos Aquí a ver que vamos a hacer Utiliza las habilidades para acabar con todos los enemigos, ok Han comido, han comido, pero estos robots pequeños pegan machetazo como Como Padawan, loco, como los Jedi A ver Esto El juego visualmente lo han mejorado muchísimo desde Desde que inició, loco Ha mejorado Se nota un poco más Más suculento el juego, la verdad Y pegan, loco, los monstruos Veo que dan madrazos Ahora si cualquier monstruo te revienta fácil Antes estos bichitos a mi no me hacían nada Pero ya le tengo Uy, le tengo miedo Que mapa, que mapa sabroso, brother Este es el nuevo mapa, muchachos Se ve bueno Y el cooldown de las habilidades El Eustopable ¿Se demora cuánto? Dios mío La habilidad del Eustopable Sí demora para cargarlo Ok amigos Recuerden que todos los días voy a estar tratando de hacer un video diario Eligiendo cualquier partida así random Desde mi directo Y la subiré aquí a mi canal de Twitch Para tener contenido diario En lo posible diario De cualquier partida Al azar Saque o no saque NFT Y ojalá pues en esta saque Bueno, este mapa no me lo sé No sé ni para dónde carajos ir Yo voy detrás de El trasero de esta gente que está por acá ¿Cómo carajos subieron allá? La fauna A ver si me da fragmento Vale, el mapa se ve El nuevo mapa se ve chido, loco Se ve épico Me va a tocar comprar portales en la ciudad Porque no tengo, loco Tengo portales para llamar a mis compas Oh ¿Esto qué es? What the fuck Ala Madre, loco Qué épico, papá Este mapa de qué tan grande Qué tan grande es este mapa entonces, loco Rick Forex se llama Está buenardo Está buenardo Pero veo que estamos como muy separados, loco Estamos, bueno, bueno Ya estamos uniendo Ya se está uniendo el combo ¿Qué hay abajo en blanco? No sé La pregunta es ¿Cómo se baja de acá? ¿Tirando de cabeza y matándonos? El mapa parece gigante No, es que es gigante, creo yo Veo que no hay nada para bajar, loco ¿Te toca meter otra vez en el portal o qué? Sí, bro Hay que meterse al portal otra vez O dejarse caer Ah, por aquel lado Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi O por aquí, a ver No, es por allá Yo ya vi la bajada Ya vi, ya vi por dónde bajó Por el medio Mapa gigante Piura Gamer Por aquí más o menos Vi que podía bajar allá Hasta allá En la roca aquella Yo creería que si me tiro de aquí Ya no me hago daño Pero voy a bajar Como una persona normal que soy No como un simio Troglodita Para no partirme las piernas A ver ¡Ey! El cuidado te va a sacar El boludo Me tiraron un portal Yo me voy para allá mejor Uy, el mapa está bueno Loco, mira Todo lo que hay ¡Oh, shit! A ver Soltar NFT, papi Que la gente quiere ver NFT ¡Uuuu! No veo absolutamente nada Ese poder amarillo ¿De quién lo es? Wow, el juego El juego está épico Lo han mejorado La verdad Voy a comprarme mi día de mapa Para escuchar el sonido Wow, el mapa está grande Mira todo lo que había que bajar Madre de los dioses ¿Eh? Y una musiquita Todo tenebrosa No sé si la escuchan bien ¡Woo! ¡What! Dios mío Casi me voy, loco Yo no quiero experimentar Si me caigo allá, loco ¡Woo! ¡Fuck you! Vete a la madre Vete a la madre Vete a la madre, loco Yo creo que si se cae a Udo Y se muere de al instante Loco Eso es más que lógico A la madre Otro portal ¡Woo! Bacano el mapa Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Mira, acabo de tirar el Ustopable Y no lo tengo equipado Acabo de tirar el Ustopable Y no lo tengo equipado What the fuck Ojo con eso ¿Qué pasa Big Time? ¿Qué pasa Big Time? No hay que No me nerfes Mi guerrero, loco No me nerfes A mi warrior Querido del alma Y para acá Ahora colocaron musiquita Más agradable A ver, vamos por las botánicas Venga, que yo les tengo miedo Pero no tanto ¿Será que me sale NFT o no? Wow Mamadísimo el mapa, amigos Uy, hay un gigante Ojo que ese trae NFT Ojo que ese posiblemente Tengo NFT para mí O para alguien del grupo Ojo Pero pega duro Ese robot pega más duro Que chancleta de abuela, parso Ese robot gigante Pega más duro Que una chancleta de mamá ¿Loco? Un chancletazo de mamá ¿Loco? ¡Ojo! ¡Uf! La madre me tiró al piso Nah, no botó nada Vamos a revivirte, parce Ixi Ah, yo jugué contigo esta mañana, Ixi Vale El señor de los muertos Con qué está A ver El señor de los muertos Con qué está Señor de los muertos Y modifico estadística Ahí me sirve Vale A ver si me lo cambio Y modifico estadística Wow, qué machetazo me mandaste Pero te lo esquivé, papá Soy Soy Patricks y recargado, papi Aquí le tiras el piso Vete pa'l piso A ver Bueno, y ahora ¿Dónde están las plantas botánicas Que estábamos buscando? No me sirve, loco No me sirve casi Wow, amigos El mapa está muy brutal, papá Wow, se fue volando ¿Qué, carajo? Se fue volando, loco A la madre Se me hace fue volando, loco Madre mía ¿Cómo carajo salto así? ¿Aquí hay algo para saltar o qué? Yo lo vi saltar Pero recontramamado, brother A ver Ok Vale ¿Dónde? ¿Al portal o vamos a matar? Vamos al portal Mejor ya para salir del portal, chicos Vale Me ha gustado el mapa Primera vez que lo juego Y me gustó Es un poco Es como lineal Hay que sabérselo un poquito No hay que Ni tanto, pero bueno Es como lineal Solamente seguir los portales Creo y yo creo Aunque Si yo entro la primera vez Sin que nadie me ayude Yo creo que me puedo perder Solito Es una pérdida Del Del ciclo Tres horas dando vuelta Y no encuentro Uy, un robo grande Ojo, que sí, sí puede tener Ojo, papi Angry Angry Corea Thank you for you Follow me Welcome to my channel Este sí lo tiene A ver Este sí lo tiene A ver A ver, a ver No hay NFT aquí Uf Uy, papi Uy, papi Este robocito amarillo Pega duro, loco Este Este robocito Pega más duro Que chancleta Mi abuela, loco Ya estamos A ver Bueno, y dónde está La sala del jefe A ver ¿Dónde está el jefe? Uf, qué mapas Yo creo que estamos perdidos Yo pensé que nos íbamos a perder Slop Yes I am playing Un random Vale, creo que por acá Él no era el jefe, muchachos Y por aquí sí es Por aquí sí el jefe, papá Le llegamos al jefe No está nada mal el mapa Me gustó mucho Me gustó mucho, la verdad Es un poco de De todos los mapas Es un poquito de todos los mapas juntos Y modificaron varios El acceso Es un poco más épico Está bueno Está guay Como dicen por ahí Está bacano Como diríamos en Colombia, muchachos A ver Jefe de una Quiero ir al jefe de una Venga, papá Acá está el NFT Oh, por mi primer NFT Digo, por mi segundo NFT Esta mañana saqué uno Vamos a ver si sacamos uno épico 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 ¿Por qué lo mata solo, perro? Uy, un robo grande Ah, no Un dinosaurio grande Yo que un robo Parecía un robo Desde lejos Por lo negro, bro Llego y está muerto Dinosaurio Dale Bota un NFT Para cualquiera de nosotros Muchachos Nada, gente No salió NFT A ver Que sale aquí Este cofre Salió cofre Épico No legendario Exótico Uh, uh Uh, uh Uh, qué vaina mala Lo Jefe, pero esto es cofre Llego A ver qué hay por acá Para mí Vale amigos Con esto despedimos Del directo No digo Del video Así que espero que les haya gustado Así que recuerden chicos Todos los días directo En Twitch Así que me despido Chao, chao Y hasta la próxima Bye, bye Épico el mapa amigos Épico, ¿cierto? Mamadísimo Mamadísimo el mapa Amadísimo 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 Amadísimo